Presentan a Cónsules de México y Estados Unidos ventajas competitivas de Río South Texas Region. Cónsules de México y Estados Unidos conocieron a través de la presentación Río South Texas Panational Overview, las principales ventajas competitivas y proyectos de infraestructura que ofrece la región del sur de Texas y norte de Tamaulipas para promover de manera binacional la llegada de nuevas inversiones. El territorio abarca desde Laredo hasta Brunsville en Texas y de Nuevo Laredo a Matamoros en Tamaulipas. Miembros del Council of Wessart Texas Economic Progress Costlap en colaboración con México Industry destacaron su ubicación estratégica en la logística con puentes internacionales, conectividad férrea, marítima, aérea, carretera, así como los parques industriales, la oferta educativa, salud, calidad de vida, accesibilidad de costos y la fuerza laboral con lo que se garantiza el éxito a cualquier proyecto en la región. La cónsul Briane Powers del Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, el cónsul Froilán Yes Cacedillo, del Consulado de México en McAllen, la cónsul San Lee, de Asuntos Políticos y Económicos del Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, reforzaron las alianzas para revisar diversos temas de trabajo en conjunto, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico en la región. En total se contó con representación de 20 ciudades.